Música Vecinas y vecinos de toda Venezuela, bienvenidas, bienvenidos a este programa especial de historias de condominio. Hoy no vamos a presentar una experiencia en particular en algún lugar de Venezuela, sino que este programa es el resultado de decenas de consultas que nos han hecho a través del portal www.micondominio.com y a través de nuestras redes sociales. Por eso, nuestra invitada de hoy es Tibaira Altuve, coordinadora de micondominio.com y la persona que le ha tocado recibir y atender todas estas dudas, todas estas consultas que se nos han hecho. Así que, un gusto compartir contigo, Tibaira. Esto es mío. Bueno, tienden los vecinos a hablarnos de la dolarización. Dicen, bueno, llegó la dolarización a mi condominio, tiene derecho la Junta de Condominio a cobrarme en dólares. Hubo una asamblea y decidieron, entonces ahora si me retraso, tengo que pagar una especie de penalización. Se mezclan allí temas como hiperinflación en bolívares, inflación en dólares y la indexación. ¿De qué están hablando los vecinos en este momento en esa materia, Tibaira? Claro, ese es el argumento, esa es la narrativa. Y hablan dolarización porque evidentemente que dentro de ese mundo de multimonedas, el dólar es el más frecuente. Pero así como aquí lo hablamos en dólares, cuando vamos a Puerto Ordaz, por ejemplo, la gente habla de pagar en oro. De pepitas de oro, sí, señor. Tantas gramas de oro puede ser el pago de una reparación de un ascensor. Entonces hay una realidad, Elías, ¿no? Y aunque a nosotros no nos pueda gustar, no nos hayamos todavía acostumbrado, el mercado nos dice otra cosa. Hay estudios donde explican en cuáles estados está mucho más presente en la transacción en moneda extranjera. No sé si tú lo has visto, donde dice que Maracaibo, Puerto Ordaz, Nueva Esparta, el porcentaje supera el 50%. O sea, nosotros estamos viendo que hay una situación que puertas adentro no es diferente en nuestros condominios. Pero decir dolarización y aplicar la dolarización yo creo que es escueto. Yo cambiaría el término y hablaríamos de protección del patrimonio de la comunidad. Porque recordemos que una vez que un aviso de cobro sale y se le genera una deuda al copropietario, ya esa deuda es parte del patrimonio de la comunidad. Y un buen padre de familia, como decimos los abogados, tiene la obligación de proteger su patrimonio. Entonces, para los efectos de este especial... Y que es el mandato que nos da el Código Civil. Es el mandato que da el Código Civil. Comportarnos como un buen padre de familia. Exactamente. Y se los da a los administradores y a los miembros de la Junta de Condominios, que son los que tienen que velar por ese cuidado de las cosas comunes. Entonces, estos efectos me gustaría que conversáramos, como lo hemos hablado, de hablar de protección del patrimonio de la comunidad. ¿Cuáles son estas medidas? Además, eso deja abierta la posibilidad, Ibai, que nosotros reflejemos nuestra vida económica, nuestra vida administrativa en bolívares, en dólares. Algunas la pueden reflejar, si quieren, en euros, si esa es su realidad. Otras la pueden reflejar en cualquier criptomoneda, o incluso si quieren usar como valor referencial externo el petro, también. Porque estás protegiendo tu patrimonio. No es solamente la dolarización. Que además, dolarización tiene su carga. Y en algunas comunidades, solamente por usar esa palabra, hay vecinos que se... Hay rechazo, hay rechazo. Tiba, en el proceso de entender y de asumir esta nueva realidad económica, y de implantar esta protección, estos sistemas de protección, tú hiciste una encuesta, una encuesta entre administradores de condominios. Los resultados son interesantísimos. Y siguen dando resultados, ¿sabes? Yo la hice cerrado, pero como no la hemos cerrado, abierto. Porque, claro, la pregunta era muy básica, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos o los retos que tiene un administrador cuando va a proponerle a una comunidad proteger su patrimonio o dolarizar, que es lo que usualmente decimos? Entonces, bueno, habían algunas alternativas con la opción de colocar otras que ellos indicaran, ¿no? Y para nuestra sorpresa, el obstáculo mayor era hacer que las personas entendieran la realidad. O sea, que hicieran obvio lo que es evidente, ¿no? Que lo vemos, por ejemplo, en la calle, cuando salimos a comprar o a pagar, a lo mejor hasta un pasaje de venir Valencia para acá, te lo cobran en dólares y tú los puedes pagar en dólares. Pero hacerlo puertas adentro, porque hay una resistencia. Vencer esa resistencia es el obstáculo más grande que tiene la comunidad. Eso me resultó a mí, me llamó mucho la atención, porque no tiene que ver financieramente, implicaciones financieras, ni tributarias, ni legales. Es un tema de tú a tú. Un comerciante dice, bueno, yo tengo que funcionar de acuerdo a este nuevo parámetro. Déjame poner mis productos aquí y pongo simplemente cuatro, seis, ocho. Ni siquiera pone el signo del dólar, ¿no? Pero ya la gente entiende. Para el comerciante es muy sencillo tomar esa decisión. También para alguien que brinda un servicio de transporte de una ciudad a otra, también para una línea aérea. En general, para todas esas instituciones y empresas es relativamente sencillo. Ahora, en un condominio tiene que ser una decisión consensuada. Tiene que haber un proceso de decir, estamos ante una nueva realidad y ahora vamos a funcionar de esta manera. ¿Qué recomiendas, Tibete? Claro. Mira, en primer lugar, ya que ese es el obstáculo más grande, ese se vence con información. Con información clara, o sea, clara, potable para todos los copropietarios y que las personas puedan ver la realidad. Estábamos hablando antes de preparar este espacio que vimos una iniciativa donde algunas personas con una información visual, unos videos muy corticos, explicaba, por ejemplo, el costo de los bienes de consumo fuera, en dólares, y decía, bueno, plátano cuesta un dólar cuatro plátanos, por decir algún término. Si vas a comprar un paquete de harina, te cuesta tanto en dólares. ¿Y qué pasa con tu condominio? O sea, es un tema de ver. La información a los vecinos, información a los financieros. O sea, eso es sensibilizar. Es sensibilizar. Mira, ya en la sociedad, esto está funcionando de esta manera. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Sí. Y no solamente eso, no quedarnos atrás, porque, claro, el condominio no es un servicio. Vamos a empezar por ahí. El condominio, la obligación de pagar el condominio es retribuir un administrador que prepagó por nosotros, salvo que las personas provisionen. Entonces, ahí es donde está el tema. Pero decir, bueno, mira, es que ya eso que nosotros ya pagamos, eso perdió el valor. Y necesitamos, en protección de nuestro propio patrimonio, ver la manera de resguardarlo. Entonces, esa información tiene que ser dada a la comunidad. Es la primera recomendación antes de convocar a la asamblea, antes de hacer nada. Es sensibilizar y explicar lo que nosotros explicamos cuando tenemos esas guías prácticas para explicar todo, ¿no? Entender la realidad y asumirla. Entonces, tiene que haber una decisión de la comunidad, Ibai, en donde haya una argumentación debido a la realidad del país, a la hiperinflación en bolívares, a la inflación en dólares, a la depreciación de la moneda. Debido a todas estas circunstancias, en este condominio tomamos la decisión de reflejar nuestros gastos, de preservar nuestra moneda de esta, de esta y de esta manera. Sí. Y eso se puede tomar, según el artículo 23 o el artículo 24, vía carta consulta o vía asamblea. O vía asamblea del propietario. Ahora, ese es el punto de partida. Sí. O sea, antes no debe, la Junta no se puede tomar la atribución de comenzar a cobrar en dólares, sino hacer, decir, esta es la nueva manera en la que vamos a funcionar. Y que todo el mundo esté de acuerdo. Entre otras cosas, para que la gente pague. Sí. Si no fue consultada. Y además por algo muy importante, además de procurar el pago, ¿no? Y es que esto es una obligación contractual. El piso legal de poder cobrar en moneda extranjera surge de un pacto, de un convenio. De un acuerdo. De un acuerdo. Porque si no hay un acuerdo, no es obligante. Claro. Así la realidad sea aplastante para todos nosotros. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo. Dejándole claro a nuestros amigos y amigas de micondominio.com que usted está el aviso de cobro va a salir reflejado en bolívares y puede tener petros, puede tener criptomonedas o puede tener dólares. Y usted puede decir yo voy a pagar en alguno de esos sistemas o voy a pagar en bolívares de acuerdo a como esté en ese momento la circunstancia económica. O sea, lo que vamos a contárselo a nuestros televidentes. Nos estábamos tomando un café ayer, tío, preparando todo este programa y tal. Cuando pedimos la cuenta nos traen una especie de aviso lo que sería el aviso de cobro del condominio que dice ustedes se tomaron tanto café se comieron un cachito y tal. Entonces decía en bolívares en petros y en dólares la factura en una panadería en Caracas y luego no, no es la factura es el aviso de cobro que es el que a usted le llega vía digital o le llega impreso y después cuando pagamos por cierto en dólares en billeticos verdes cuando pagamos nos trajeron una factura en bolívares que es así debemos proceder en el condominio ese ejercicio de ayer fue perfecto para nosotros poderlos expresar en este momento pero además de eso el poder hacer eso viene producto de un acuerdo de los copropietarios eso es la base fundamental ¿por qué? porque la misma ley de Banco Central nos dice que se pueden contraer obligaciones en moneda extranjera reexpresar las obligaciones en moneda extranjera y que debe haber un acuerdo salvo un acuerdo especial este programa especial no sería igual hace un año ha habido un cambio en la legislación ¿por qué no enumeramos? ¿por qué no le decimos a nuestros televidentes Tibaire qué tenemos ahora a nuestro favor desde el punto de vista legal que sí nos permite hablar de dólares bolívares criptomonedas? mira un cambio legislativo porque se derogó la ley de ilícitos cambiarios que no nos permitía antes hacer esto y evidentemente que hay un convenio cambiario número uno que es el que es el régimen cambiario es el que sustituye al régimen cambiario implementado y por aquí dice la chulética del 2003 y en este momento es del 7 de septiembre del 2018 entonces hay un un convenio que permite la libre convertibilidad de la moneda y lo dice inclusive los considerando adelante para permitir la fluidez de la economía entonces estamos hablando del 2018 estamos hablando de dos años atrás y por eso hubo como cierta cierta falta de claridad en estos dos años cuando el año pasado se elimina la ley la ley de ilícito cambiario pues lo vemos un poquito más claro y sin embargo había mucha timidez porque existe el tema de que bueno la moneda de cursos legales del bolívaro no puede implementar un cobro en dólares el 2018 coincide Tibaire con dos momentos de nuestra economía que es el comienzo de la hiperinflación técnicamente reconocida así por los economistas y por el propio Banco Central y también que cuando se produce aquel anuncio de Nicolás Maduro de el sueldo mínimo de 1800 bolívaro de soberano a los pocos días en agosto de ese año 2018 en el día 20 era el día en que se iba a mega devaluar la moneda con la entrada en vigencia del negocio monetario se combinan todas esas cosas y todo lleva a que se use un valor referencial externo en este caso en dólares así es eso es y además otros elementos adicionales también vemos en la declaración del Ejecutivo Nacional dándole paso abierto y agradeciendo la dolarización como un mecanismo de no me acuerdo el nombre exactamente que él lo colocó pero es que diciendo que era sano para la economía y que eso había sido impuesto por la misma economía y que no había sido impuesto por la misma economía el agregado sería allí bueno porque el Ejecutivo Nacional no toma las decisiones así como en Ecuador o en Centroamérica de que entonces la economía esté efectivamente dolarizada y que nuestro salario también sea dolarizado claro por supuesto y especialmente de quienes dependen de la administración pública ¿no? sí ese es un elemento y el otro es de la actividad privada también tiene un paso adelante por ejemplo los bancos y el que siento que es más sonado porque ha hecho mucha publicidad es un instrumento no sé si lo podemos nombrar acá claro sí es un instrumento de Bancaribe donde permite tener las cuentas custodias que es uno de las preguntas que se hacen las personas al momento de la risa ¿quién custodia las divisas? entonces ese instrumento bancario que no solamente es Bancaribe también Mercantil tiene algo similar y el Banco Nacional de Créditos son los que yo entiendo que lo tienen pues permiten a las comunidades tomar algunas decisiones en este camino ¿no? porque evidentemente hay que proteger unos meses atrás era la cuenta que un vecino tenía en el exterior que la destinaba que la destinaba únicamente al condominio pero siempre ahí podía haber algún tipo de problema desconfianza o incomodidad por parte del vecino claro o también la custodia en efectivo claro pero no te creas tú el hecho también de las cuentas la gente me ha dicho oye pero es confiable poder meter ese dinero si mañana dice hay un corralito y vamos a este dinero se va a convertir en bolívares podemos confiar yo digo lo que tú dices todavía la bolita de cristal de ver el futuro no la tenemos pero en cualquiera de los dos casos te voy a decir que es un tema de confianza confianza en nuestro vecino que custodia o confianza en nuestro sistema financiero y ahí en el tema de la confianza tú sabes como estamos heridos pero también hay una posibilidad que es la inversión la compra de criptomonedas y tener o de petros entendiendo que no es una criptomoneda pero es una referencia que existe entonces en cualquiera de esos dos casos también son unas opciones que da decisión de la comunidad lo maravilloso de esto es que es la comunidad quien toma la decisión entonces por eso el paso previo informarnos y si para eso nosotros tenemos que oye informarnos tributariamente legalmente alguien que con criptoactivos que pueda ir a nuestra comunidad y explicarnos cómo funciona nosotros conocimos en nuestro encuentro a la gente de Dash una gente joven bien interesante oye que pudieron darnos unas explicaciones bastante potables ligeras desde mi punto de vista que no soy muy ducha de eso sentí que era interesante sigue siendo el tema de la confianza fundamental pero todas las cosas que han tenido éxito empezaron de esta manera entonces la comunidad decidirá cuál de esos mecanismos va a utilizar para hacerlo y eso forma parte de esta primera etapa de información ¿cómo registrar? el administrador sea un ente externo sea a lo mejor un vecino del edificio ¿cómo registrar esto? este tema criptomonedas dólares bolívares ¿hay algún tipo de software de herramientas que se pueden utilizar para esto? mira tú sabes que eso es bien interesante porque yo creo que ninguno de estos cambios se pueden llevar adelante sin la ayuda de la tecnología porque es mucha información para manejar no es el simple cuadernito ni el libro de contabilidad que se llevaba actualmente tiene que haber un sistema automatizado por supuesto nosotros tenemos nuestra opción existen otros en el mercado pero el que vaya a utilizar la comunidad tiene que ser lo suficientemente fácil de entender porque el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal en una de las obligaciones al administrador le dice entregar cuentas en forma clara y detallada entonces cualquier instrumento que se utilice que sea claro para los vecinos es estupendo particularmente el sistema de software que tenemos nosotros en micondominio.com vecindario ofrece esas ventajas que la persona puede ingresar con su código ve cuánto existe en la comunidad cuánto en dólares cuánto en criptoactivos cuál es la inversión en cuento está depositado y eso genera mucha confianza credibilidad y hace menos resistencia para que las personas valen claro porque permite ver en tiempo real cómo están las finanzas claro cómo están las finanzas y no depende de alguien externo sino que está ahí entonces esa es la gran ventaja la comunidad se informó en la comunidad una asamblea o una carta consulta se dice bueno vamos a operar de esta manera el aviso de cobro se va a emitir en las diferentes referencias el recibo que usted va a recibir finalmente va a ser en Bolívares aunque usted haya cancelado de la manera que haya cancelado ahora te va a ir y ya tenemos unos bancos unas instituciones financieras o un vecino que decidieron custodiar lo que se recolecta y cómo se va a administrar ahí hemos resuelto varios asuntos ahora hay un vecino que vive de su pensión y de la fundación mis hijos entonces de repente cada vez que dicen una cuota especial en dólares él se retrasa probablemente no estamos hablando de un moroso con Tomás aunque también si quieres podemos hablar de esa persona que es morosa cómo la penalizamos cómo la combinamos pero con ese vecino cómo hacemos para que lo que él termine pagando no haya habido una pérdida del poder adquisitivo para toda la comunidad teniendo la paciencia necesaria porque ese vecino se va a retrasar dos meses claro ahí es donde nosotros tenemos que abrir el departamento de solidaridad o sea dentro de las cosas que una junta de condominio tiene que tener en sus haberes el censo saber cómo está conformada la comunidad eso es importantísimo así como saber cuáles son las enfermedades ese chequeo de seguridad que hemos recomendado saber cuáles son los casos puntuales y que la comunidad los puede entender porque hoy puedes ser tú pero mañana puedo ser yo claro entonces qué hacer nosotros con esos casos especiales los excluimos del sistema tenemos a lo mejor un fondo de protección donde pudiéramos cubrir esa diferencia que el vecino en el día de hoy no puede pagar un vecino en el exterior que lo conozca que le tenga precio y diga yo lo asumo por un tiempo exactamente son un mecanismo que cada comunidad sabrá fíjate que cuando hablamos el día de tomar decisiones cuáles son las decisiones de protección que podemos tomar la dolarización no es la única eso es importante saberlo es uno de los mecanismos porque también ha venido con mucho éxito que lo hemos venido impulsando desde micondominio.com alentados por una figura que desde hace mucho tiempo utiliza la licenciada Norca Norca Cabrera y que la comunidad puede aprobar dentro de sus gastos comunes un fondo de protección antiinflacionaria ¿qué es eso? bueno así como las empresas establecen fondos o antes lo establecías para pago de prestaciones sociales por ejemplo o anticipo comunidad dice vamos a protegernos con un fondo que va a formar parte de los gastos comunes entonces yo totalizo mi recibo añado además del fondo de reserva este fondo de protección inflacionaria para todos igual ¿verdad? pero dentro del acta de asamblea o el acuerdo digo bueno esas personas que nos pagan dentro de la fecha de vencimiento van a estar exentas de pagar ese fondo y el vecino va a poder de alguna manera tener una ventaja de pagar al día no es que se le va a descontar parte de su obligación de pagar condominio porque no podemos descontar nada claro porque ese dinero ya se ejecutó hay que restituirlo exactamente hay que restituirlo pero con ese fondo va a quedar esa persona que no paga cuando no se le cobra o que paga más tarde por comodidad pues pagaría esa cuota adicional entonces la práctica nos ha enseñado que no estamos hablando de intereses no estamos hablando de intereses es un fondo porque si fuésemos a hablar de intereses tenemos la camisa de fuerza del 1% mensual claro no estamos hablando de multas también no estamos hablando de un fondo que está ahí que hay que documentarlo y hay que explicar lo que se hizo porque somos 20 copropietarios y 19 pagaron al día uno solo pagó el fondo el próximo mes oye somos 10 y 10 pagaron al día y ese es un dinero que está ahí y el monto el fondo lo deciden los copropietarios o sea nosotros decidimos en función a qué en función a lo que nos haya arrojado la inflación el mes pasado que es como una medida no sabemos porque de verdad que tú sabes cómo pasa en enero nos dieron unos números extraordinarios muy altos unos bajones de una subida pero nosotros podemos predecir 30% 50% y hay comunidades muy usadas el día en Valencia yo vi una que me sorprendí cuando ya lo tenían ejecutando que tienen el fondo del 1000% eso me llamó la atención pero también me llamó la atención que no hay morosidad porque si yo no pago dentro de las fechas que tengo que pagar tengo que pagar ese fondo y ese es mi porcentaje oye claro me pareció exagerado pero es una decisión de la comunidad en ese caso nosotros que además le funciona y no está ajena al ordenamiento jurídico exacto no está violentando ningún derecho no está violentando la ley porque tampoco es una multa o sea no es una multa por falta de pago es una decisión que tomó la asamblea de aprobar un fondo de pagar cierta cantidad de dinero y meterle un potecito esa es la decisión yo decido si me beneficio de la expulsión o si no me beneficio de él y colaboro ahora ese vecino que se ha venido comportando de manera poco participativa poco colaborativa y que ahora dice bueno deja correr cinco o seis meses ¿cómo podemos actuar contra él? todavía la vida de los tribunales de una demanda por cobro de bolívares ¿está vigente esa recomendación? Tibaire cuando son grandes cantidades sí porque requiere por supuesto que se movilice contratar los servicios de un abogado gastos que aunque la justicia es gratuita las fotocopias hay que pagarla los honorarios por ejemplo los aranceles por citación hay una cantidad de cosas hasta el taxi donde vamos a trasladar a la persona tiene un costo y unas costas ¿no? entonces como última medida de presión es la última medida pues pudiera irse al cobro pero fíjate importantísimo dos cosas que solamente va a ser viable va a corresponder si yo esta decisión alguna de estas decisiones la he plasmado bien como un acto jurídico válido en una asamblea que se cumple los requisitos ¿cuáles son esos requisitos? convocatoria válida hecha como lo dice el documento del condominio o como lo dice el artículo 23 de la ley de propiedad horizontal publicado en un aviso de prensa de circulación local eso es importante para que le dé validez a la convocatoria que la decisión se tome en función del porcentaje que pide la ley para esas decisiones entonces ya sabemos que hay una por el artículo 24 y si lo hacemos por carta consulta pues existirían dos posibilidades que en la primera carta es el 66% 66.66 y en la segunda vuelta y eso es interesante que todos lo sepamos si las personas por apatía y resistencia no responden la ley tiene un mecanismo maravilloso que es que dice que en la segunda carta consulta se aprobará con el voto favorable de la mitad más uno de los que hayan respondido la consulta entonces eso me parece oye no se pueden tomar decisiones porque la gente no baja no si hay como tomarla y existe la carta consulta lo que hay es que seguir los pasos y que ese acuerdo y esos resultados se plasmen en el libro de acuerdos eso es importantísimo porque es importante porque cuando yo voy a ejecutar una medida ante el tribunal me van a pedir dos cosas el acuerdo en el libro donde se tomó esa obligación cuyo pago estoy pidiendo cumplir y segundo los comprobantes entonces mira lo importante que es poder seguir con los requisitos y los pasos para que ese acto jurídico sea válido que hayan transcurrido 30 días que no haya sido impugnado también y que yo diga bueno mira ya este acuerdo que tomamos en mayoría informado cumpliendo los pasos es la voluntad de nuestro copropietario y fue expresada fíjense lo que lo que hemos de lo que hemos conversado hasta ahora de esta nueva situación que estamos viviendo de cómo en vez de abordarlo como dolarización estamos hablando de la preservación de los activos de la comunidad los bienes de la comunidad hemos hablado de cómo hacer el cobro mensual cómo debe ser el fundamento jurídico la decisión que debe tomar la comunidad hablamos también de la morosidad y de el tipo de cuentas el tipo de manejo cómo cómo reflejar esta vida económica esto estamos hablando de los pagos normales mensuales ahora se echó a perder el ascensor hay que hacer una labor de mantenimiento grande en la bomba en el sistema hidroneumático y eso nos lo van a ofertar en dólares esos servicios profesionales nos van a decir además que el presupuesto dura 24 horas y eso tiene que ser una cuota especial cómo se manejan las cuotas especiales en tiempos de hiperinflación y de dolarización mira las cuotas especiales tienen que ser incluidas en el aviso de cobro indudablemente claro hay personas que lo hacen por fuera pero aquí tiene que estar para poder ser cobradas a futuro ya sabemos que si no aparece en el aviso de cobro no son válidas porque no me vale como planilla de liquidación y hay que preservar ese título ejecutivo y bueno las personas irán pagando porque el trabajo es antes el día el trabajo es antes no es no es cobrar es convencer antes es convencer de que cuando se apruebe hay que pagarlo exactamente y bueno también como hemos hablado a lo mejor apelar a algún vecino que tiene la disponibilidad económica para hacerlo conversar con un porcentaje de personas que sabemos que son los que pagan al día y buscar la manera de tener ese dinero para que esas 24 o 48 horas que nos dan de vigencia del presupuesto oye no se nos pierda porque hemos visto con muchísima frecuencia que piden un dinero y cuando ya lo recaudan ya no vale la reparación eso vale un poquito más entonces quien paga la diferencia los que no pagaron al día o toda la comunidad porque la obligación es de la comunidad completa claro se hace mucho más completa entonces aquí hay que apelar a las comunicaciones con las personas que están en la diáspora porque realmente esos son los que tienen acceso al dinero este conversar con las personas la comunicación la comunicación es lo más importante 9 de cada 10 comunidades con las que hemos tenido interacción que han apelado a esos venezolanos que están en el extranjero han tenido buenos resultados han tenido respuestas positivas y en eso hay que decirlo todo esto el plan ubica mi casa ubica tu casa y el censo inmobiliario es el haber comprendido los venezolanos que están en el exterior que tienen una casa una vivienda en una urbanización en un barrio o un apartamento en la gran misión o también en propiedad horizontal que quien está cuidando su propiedad es la junta de condominios son sus vecinos entonces que hay que colaborar no solamente con los pagos regulares las cuotas especiales y que en algunos casos para un vecino que ya tiene 3 años establecido en Buenos Aires que tiene una buena posición económica que ya está establecido esa es la mejor palabra claro él puede pagar esos 400 dólares evitándole a la comunidad una nueva cuota extraordinaria que según la ley de propiedad horizontal él hace ese pago reconociendo que es un pago extraordinario y le es reconocido y en su momento le será restituido ese aporte claro porque la ley le permite en esos casos de emergencia comprobada hacer el pago y de una vez dice y están obligados a retribuirse o sea no es que podrán la ley ordena que están obligados a retribuírselo y eso le da garantía de poder cobrar ese dinero fíjate que tibaire que nos llegan muchas consultas al portal sobre decisiones que se han tomado vía whatsapp yo tiendo a compartir con ellos que el grupo whatsapp no tiene esa cualidad jurídica no puedes tú no puedes decirle a un tribunal ni a nadie mira aquí está además ni siquiera tienes la constancia de que quien está manejando quien está detrás del teléfono es el propio copropietario a lo mejor tiene un community manager a lo mejor tiene una secretaria x o c o la esposa ahora fíjate es como tener un Luis Vicente León un data análisis al alcance de la mano yo tengo un presupuesto que dura 48 horas lo coloco en el grupo de whatsapp lo consulto y digo bueno quisieras tener opiniones además whatsapp te ofrece la posibilidad de que tú envíes una información de que nadie pueda participar en un momento dado que tú abras a cierta hora la posibilidad de participar para manifestar opinión que no es votar no es votar pero es manifestar una opinión y eso te da una tendencia por eso digo que es Luis Vicente León una empresa encuestadora entonces tú dices oye el 85% dijo que sí déjame mandar hacer la transferencia para la empresa para que no venza la duración la vigencia de ese presupuesto y mientras tanto imprimo la carta consulta y la paso la noche siguiente entre los apartamentos y suponte que haya uno que varió de opinión y tal pero si la tendencia era el 85% pues ahí no va a haber ningún problema entonces el grupo whatsapp tiene un sentido tiene una importancia estamos consultando la opinión pero luego tiene que haber una formalidad jurídica claro para que le pueda dar la obligatoriedad de ese compromiso ese compromiso tiene que estar por escrito y debe constar en los libros de acta que es el único instrumento legal que está habilitado para eso entonces es buenísimo porque es la tecnología es la comunicación con los vecinos y también la formalidad de la ley porque aunque la ley tenga 60 años de vigencia pues sigue siendo el marco legal y que tenemos que respetar ¿no? Yo creo que ha sido un programa un especial de casos de condominio muy muy completo para nuestros televidentes quienes nos siguen en el canal de youtube micondominio.com tv queremos recordarles que estamos a sus órdenes en www.micondominio.com en nuestras redes sociales que son arroba micondominio.com también en facebook que pueden enviarnos casos que de 8 a 9 de la mañana de lunes a viernes en www.radiocomunidad.com la doctora Tibaira Altuve atiende directamente los casos que nos llegan desde el portal a través del programa micondominio.com en la radio que también hacemos un informativo diario que se llama condominio y comunidad que podemos hacérselo llegar por correo electrónico o por whatsapp y que en estos especiales en las redes sociales estamos pues a sus órdenes claro y la comunicación permanente sabe nos hacen preguntas muy abiertas y nosotros tratamos de hacerlo con la mayor claridad breve pero con la mayor claridad y antes de terminar quería decirte que todo esto que está ocurriendo nos impone la obligación de formarnos Elías y además de eso de tener un equipo oye contar con los recursos del edificio si yo tengo un contador si yo tengo un economista si yo tengo una persona versada en el tema tributario consultarle a esas personas para tomar la decisión en general porque no es una receta única para todos los edificios y todos los condominios y la última palabra la tiene la comunidad la tiene la comunidad en el marco de lo que está previsto en la ley para tomar una decisión nos impusieron una cuota de condominio en dólares no puede ser no puede ser tiene que ser tomamos la decisión ah yo estuve en contra pero tomamos la decisión pero tomamos la decisión porque para eso tenemos el marco legal tenemos el acta no lo hicimos en whatsapp lo hicimos bajo estas dos figuras que nos permite la ley y oye se impuso una decisión democrática y justamente eso es lo que nosotros tenemos que preservar la autonomía de ese espacio de los condominios y visitando www.micondominio.com ahí usted puede encontrar la herramienta que se llama Mi Vecindario que es un programa de desarrollo de las comunidades que puede ser interpretado como un software de administración de condominios que le permite tomar decisiones y que le permite reflejar en dólares en bolívares en criptomonedas en petro todo esto que hemos estado conversando que es la nueva realidad un gusto haber compartido con ustedes será hasta una próxima ocasión hasta luego ¡Gracias!